Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Velen y oren para que no caigan en tentación. Sean constantes en la oración. Quédense velando para dar gracias. Oren también por nosotros. Que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Colosenses 4 del 2 al 3 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la mañana Salmo responsorial del Salmo 71 Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Florecerá en sus días la justicia y reinará en sus días la justicia y reinará la paz Era tras era De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Que bendigan al Señor eternamente Y tanto como el sol viva su nombre Que Él sea la bendición del mundo entero Y lo aclamen dichoso las naciones Ven Señor Rey de Justicia y de Paz Oh Divino y Justo Juez Hoy en esta mañana venimos a adorarte y a suplicar tu justicia Para que nos libres de nuestros enemigos y de toda persecución De guerras, de prisiones, de pestes y de toda clase de peligros de mar y tierra Divino y Justo Juez De vivos y muertos Eterno Sol de Justicia Encarnado en el casto vientre de la Virgen María Por la salud del linaje humano Justo Juez Creador del cielo y de la tierra Y muerto en la cruz por nuestro amor Tú que fuiste desenvuelto en un sudario Y puesto en un sepulcro Del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte y del infierno Divino y justo Juez Oye nuestras súplicas Atiende nuestros ruegos Escucha nuestras peticiones Y dale favorable despacho Tu voz imperiosa Serenaba las tempestades Sanaba a los enfermos Y resucitaba a los muertos Como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín El imperio de tu voz Ponía en fuga a los demonios Haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos Y dio vista a los ciegos Habla a los mudos Oído a los sordos Y perdón a los pecadores Como a la mujer que lavó tus pies con sus lágrimas Y al paralítico Tú enviaste a tu ángel A la cárcel donde se encontraba Pedro Y lo sacaste de ella Sin ser visto por la guardia de Herodes Tú salvaste a Dimas Y perdonaste a la adúltera Y cuando expirabas en la cruz A tu poderoso acento Se estremecieron los orbes Te suplicamos justo Juez Nos libres De todos nuestros enemigos Visibles y los que no vemos La sabiduría santa Tuya nos guíe por el camino A la perfección La sábana en la que fuiste envuelto Nos cubra Tu sagrada sombra Nos proteja El velo que cubrió tus ojos Ciegue a los que nos persiguen Y a los que nos desean el mal Pies tengan y no nos alcancen Ojos tengan y no nos vean Manos tengan y no nos tienten Oídos tengan y no nos oigan Lengua tengan y no nos ofendan Y sus labios enmudezcan Cuando intenten perjudicarnos Oh Jesucristo Justo y divino Juez Favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones Lances y compromisos Y haz que al invocarte y aclamar Al imperio de tu poderosa y santa voz Llamándote en nuestro auxilio Las prisiones se abran Las cadenas y los lazos se rompan Los grillos y las rejas se quiebren Los cuchillos se dobleguen Y toda arma que sea en nuestra contra Se embote e inutilice Ni los caballos nos alcancen Ni los espías nos miren Ni nos levanten falso testimonio Tu sangre nos bañe Tu manto nos cubra Tu mano nos bendiga Y tu poder nos dé la fortaleza que necesitamos Tu cruz nos defienda Y sea nuestro sustento Nuestra fuerza y nuestro escudo En la vida y a la hora de nuestra muerte Oh justo Juez Hijo del Eterno Padre Que con Él y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios verdadero Oh verbo divino hecho hombre Nosotros te suplicamos Nos cubras con el poder de la Santísima Trinidad Para que nos libres de todos los peligros Y glorifiquemos tu santo nombre Amén Hola familia Te saluda con mucho gusto Tu hermana en Cristo Doris Deseando que Dios te acompañe En este nuevo día Que te cuide Te proteja Y te bendiga En todo lo que vayas a hacer Muchas gracias Y hasta mañana Primeramente Dios Hola sé que te gusta Oír la Palabra de Dios Por eso te invito a suscribirte En nuestro canal de Youtube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir videos Enseñanza De temas de la Palabra de Dios También vas a recibir el Evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción del video Padre Marcos Galvis